Bueno señores, y ahora sí, nuestros saludos. Tenemos por ahí algunos saludos para quienes nos están viendo. Quiero recordarles nuestros teléfonos, es 44-42-49-95-22. Y por ahí me pidieron un saludote para todas las chicas del Zumba. Claro que sí, un saludo para todas ellas que le echan ganas. La verdad es que llueve, truene, haga frío, haga calor. Hay muchas que siempre, siempre están asistiendo. Ese amor al deporte, ¿a poco no? Entonces un saludote para todas estas chicas guapas que van al Zumba con Rosy. Entonces ahí está el saludote, señoras, jóvenes. Ay, todas las chicas hombreguapotas que van ahí conmigo. Está el saludo de nuestra parte y también tenemos más saludos para quienes nos están viendo. Un saludo para Salvador Calderón, de una persona especial. Él sabe quién es. Entonces ahí está el saludote para Salvador. Un saludo para Cristian Lara Segura, que es el vocalista de la banda La Paz. Y obviamente también, pues, el saludote para los chicos de la banda La Paz. En especial, pues, para el vocalista. Tenemos otro mensaje que nos dice, hola, puedes mandar una felicitación. Una felicitación dice para Marta Elizabeth por su cumpleaños de parte de Emilio Salazar. Pues, muchas felicidades para Marta Elizabeth, que está cumpliendo años el día de hoy. Pásensela muy bien y que Dios te bendiga y te guarde muchos años más. También por ahí tenemos, ya se andaba queriendo salir el celular, ya se quiere ir. Tenemos un saludo también para Pablo, Pablo Ortega, que nos está visitando aquí en Villa de Reyes. Por ahí los prometimos. Entonces, un saludote para Pablo, si nos está viendo. Y qué bueno que está por aquí en Villa de Reyes. De nuestra parte, señores, es todo. Quiero comentarles que el día jueves...